audiovedabase.com presenta las enseñanzas de la reina cumpi capítulo 20 entrega total oh mi señor tú mismo has ejecutado todos los deberes nos dejas hoy que sea que estamos dependiendo por completo de tu misericordia y no tenemos a nadie más que nos proteja ahora que todos los reyes están enemistados con nosotros shimadvakavatam 1837 los pándavas fueron sumamente afortunados porque tuvieron la gran suerte de depender íntegramente de la misericordia del señor en el mundo material depender de la misericordia de alguien constituye la mayor señal de mala fortuna pero en el caso de nuestra relación trascendental con el señor es sumamente afortunados afortunado que podamos vivir dependiendo de él por completo la enfermedad material se debe al hecho de pensar en volverse independiente de todo pero la cruel naturaleza material no nos permite independizarnos el falso intento de independizarnos de las estrictas leyes de la naturaleza se conoce como avance material del conocimiento experimental el mundo material por entero está girando en base a este falso intento de independizarse de las leyes de la naturaleza comenzando con rabana quien quería preparar una escalera directa a los planetas del cielo y llegando hasta la era actual todos están tratando de superar las leyes de la naturaleza ahora están tratando de acercarse a distantes sistemas planetarios mediante el poder electrónico y mecánico pero el objetivo supremo de la civilización humana consiste en trabajar arduamente bajo la guía del señor y volverse completamente dependiente de él el logro más alto de una civilización perfecta consiste en trabajar con valor pero al mismo tiempo depender completamente del señor los vándavas eran los ejecutores ideales de ese nivel de civilización indudablemente ellos dependían por completo de la buena voluntad del señor sri krishna más no eran ociosos parásitos del señor todos ellos eran sumamente capacitados tanto por su carácter personal como por sus actividades físicas aún así siempre buscaban la misericordia del señor porque sabían que todos los seres vivientes son dependientes por su posición constitucional por lo tanto la perfección de la vida consiste en envolverse dependiente de la voluntad del señor en vez de independizarse falsamente en el mundo material aquellos que tratan de independizarse falsamente del señor reciben el nombre de anata sin ningún guardián mientras que aquellos que dependen por completo de la voluntad del señor reciben el nombre de sanata no de sanata aquellos que tienen a alguien que los protege en consecuencia debemos tratar de ser sanata de modo que siempre podamos estar protegidos de la desfavorable condición de la existencia material debido al poder engañador de la naturaleza material externa nos olvidamos de que la condición material de la vida es la perplejidad más indeseable de todas el vagabandgita 719 nos indica por consiguiente que después de muchos y muchos nacimientos una persona afortunada se vuelve consciente del hecho de que vasudeva krishna lo es todo y de que la mejor manera de conducir su vida consiste en entregarse a él por completo ese es el signo de un mahatma todos los miembros de la familia pandava eran mahatmas que vivían con sus familias maharajur istira era el cabeza de todos esos mahatmas y la reina kunti era la madre de todos ellos por lo tanto las lecciones del vagabandgita y de todos los puranas específicamente el vagabata purana están conectadas inevitablemente con la historia de los mahatmas pandavas para ellos separarse del señor era como para un pez separarse del agua por lo tanto srimati kuntidevi sentía dicha separación como el impacto de un rayo y toda la oración de la reina tiene por objeto tratar de persuadir al señor de que se quede con ellos después de la batalla de kurukshetra aunque los reyes enemigos habían sido matados sus hijos y nietos aún estaban presentes para tratar con los pandavas los pandavas no fueron los únicos a los que se les puso en medio de la enemistad pues todos nosotros siempre estamos en una condición semejante y la mejor manera de vivir consiste en volverse completamente dependiente de la voluntad del señor y con ello superar todas las dificultades de la existencia material después de que la batalla de kurukshetra terminó y los pandavas se establecieron en su reino krishna antes de ir de regreso a duarca fue a pedir a su tía permiso para partir y a despedirse de ella en ese momento kunti ofreció esta oración ahora ella le pregunta directamente es cierto que habiendo terminado tu deber te vas y nos dejas solos y ahí la posición del devoto kuntidevi dice no tenemos ningún medio de protección más que tus pies de lote eso es entrega total el proceso de entrega saranagati consta de seis aspectos el primero es depender de krishna por completo y el siguiente es aceptar todo lo que sea favorable para el servicio de krishna un signo del bhakti de primera servicio devocional de primera es aceptar todo lo favorable para ese servicio otro aspecto de la entrega es pratikundia vivar yanam rechazar todo lo que sea desfavorable para los procedimientos del cultivo de conciencia de krishna a veces el maestro espiritual dice no hagas esto prohibiendo algo desfavorable y también recomienda aquello que es favorable haz esto entrega total por consiguiente implica abandonar cosas desfavorables y aceptar aquello que es favorable además se debe creer con plena fe que krishna me protegerá y hay que contarse entre los sirvientes de krishna estos son algunos de los aspectos de saranagati la entrega total ahora bien kuntidevi dice mi querido krishna si creo que ahora que hemos recobrado nuestro reino estamos bien establecidos y si por ello quieres dejarnos esa no es una proposición muy buena nosotros aún no estamos libres debido a que hemos matado a muchísimos reyes todos sus amigos y parientes están planeando venir a pelear de nuevo contra nosotros así que no pienses que estamos libres de todo peligro no lo estamos y no tenemos más protección que tus pies de loto esa es nuestra posición así pues ya dijo a krishna indirectamente no nos dejes no creas que ahora estamos a salvo sin tu protección siempre estamos en peligro esa debe ser la posición del devoto debemos saber que en el mundo material estamos de hecho en peligro maya la ilusión puede atraparnos en cualquier momento tan pronto como nos descuidemos un poco pensando ahora ya cumplí con mi deber voy a descansar un poco no, no hay descanso siempre debemos estar alerta hay un verso en el que Srila Rupa Goswami dice el devoto debe ver con mucho cuidado si está gastando su tiempo innecesariamente debe preguntarse estoy ahora ocupado en el servicio de maya o en el servicio de krishna ese es un signo de un devoto adelantado el devoto de esta clase nunca se cansa de rezar, cantar o bailar la palabra sada significa siempre y rushihi significa gusto al devoto siempre le gusta cantar Hare Krishna oh muy bien Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare eso es gusto claro que toma tiempo despertar ese gusto pero cuando Rupa Goswami estaba cantando pensaba yo solo tengo una lengua y dos oídos ¿qué puedo percibir del canto? si pudiera tener millones de lenguas y trillones de oídos entonces podría saborear algo al cantar y oír desde luego que no debemos imitarlo pero los devotos del movimiento para la conciencia de krishna deben al menos completar muy cuidadosamente sus 16 rondas la cantidad mínima de canto que tienen prescrito namah ganes sadharu shihi tenemos que aumentar nuestro gusto por cantar y rezar Hare Krishna además también debemos aumentar nuestra inclinación por vivir en un lugar en el que Krishna viva a los ojos de los devotos superiores Krishna vive de hecho en todas partes pero como nosotros nos hallamos en una condición inferior debemos saber que para nosotros Krishna vive en el templo como no vemos a Krishna en todas partes debemos ir al templo a ver a Krishna quien bondadosamente aparece allí por su misericordia de una manera en que podamos verlo Krishna tiene un cuerpo completamente espiritual sachit ananda vidraha pero nosotros no tenemos los ojos para ver lo que ese cuerpo espiritual es estamos acostumbrados a ver cosas materiales hada podemos ver piedra, metal, madera y otros elementos y como Krishna lo es todo para hacerse visible a nuestros ojos imperfectos aparece en una forma hecha de esos elementos no ha de pensarse que Krishna es piedra o que estamos adorando piedra estamos adorando a Krishna pero como no podemos ver nada más que elementos materiales como la piedra Krishna tiene la onda de aparecer en una forma tallada en piedra por lo tanto debemos estar muy inclinados a vivir dentro de la jurisdicción del medio ambiente de un templo en el que se adore la forma de Krishna por otra parte siempre debemos considerar que dependemos de Krishna eso es conciencia de Krishna siempre debemos pensar sin Krishna mi vida es inútil y estoy en peligro por lo tanto mientras Kunti ofrece sus oraciones a Krishna dice Krishna tú estás pensando que ahora estamos a salvo pero yo no creo que lo estemos siempre estamos en peligro si tú piensas que estamos a salvo ¿quién nos brindará protección? no tenemos más protección que la de tus pies del otro estamos rodeados de muchísimos enemigos porque los hijos de aquellos que han muerto en la pelea están ahora preparándose para pelear con nosotros ahora bien aunque Krishna había ido a donde estaba Kunti Devi para tomar el polvo de los pies de su superior su tía Kunti Devi se dirige a él como Prabhu el señor no como su querido sobrino ella sabe aunque Krishna está haciendo el papel de sobrino hijo de sobrino mío de hijo de mi hermano aún así es el amo supremo las características de una persona verdaderamente consciente de Krishna son que sabe que Krishna es el amo supremo que siempre piensa que está en peligro sin Krishna y que por refugiarse en los pies del otro de Krishna siempre se siente a salvo Krishna dice Kuntiya Pratiyanhi Namé Bhaktaha Pranasyati puedes declarar al mundo que mi devoto nunca es vencido Bhagavad Gita 9.31 para quien se convierte en devoto puro de Krishna no hay posibilidad alguna de peligro claro que Krishna da protección a todo el mundo pues sin su protección nadie podría vivir ni siquiera por un momento pero no debemos pensar si Krishna está protegiendo a todo el mundo ¿de qué sirve volverse devoto? el rey da protección a cada uno de sus ciudadanos pues ese es su deber pero protege especialmente a su propio círculo de hombres eso no es antinatural si una persona está directamente dedicada al servicio del presidente cuando se encuentra en alguna dificultad se le protege de un modo especial el presidente brinda protección a todos los ciudadanos pero aquellos que están conectados personalmente con él prestándole servicio reciben especial consideración eso no es de hecho parcialidad eso es natural cuando un caballero ama a todos los niños pero siente especial amor por sus propios hijos nadie le dice ¿oh por qué amas más a tus hijos que a los hijos de los demás? no, eso es natural de igual manera Krishna dice en el Bhagavad Gita yo soy equitativo con todos Krishna siendo Dios ama a todos porque todos somos partes de él no obstante él cuida de sus devotos de un modo especial por lo tanto él dice Krishna siempre vela por las conmovidades de sus devotos y los devotos siempre procuran afanosamente que Krishna esté satisfecho los devotos visten a Krishna le proveen de comida y siempre se dedican a servirle y de manera similar Krishna siempre vela por la felicidad de sus devotos esa es la relación íntima que hay entre el devoto y Krishna cada entidad viviente tiene una relación con Krishna pero cuando una se vuelve su devoto la relación se vuelve íntima en consecuencia Kuntidevi dice a Krishna ¿cómo vas a dejarnos? somos tus amigos íntimos simplemente vivimos gracias a tu cuidado gracias a tu misericordia no pienses que estamos a salvo y que por consiguiente puedes dejarnos nuestra vida siempre se halla bajo el control de tu misericordia pues no tenemos más refugio que tus pies del otro ten la bondad de no dejarnos esa es la oración de Kunti del mismo modo Narodhamdhasakurtanda canta Krishna Nanda Sutta tú estás presente con Radharani la hija del rey Vrizabani ahora me entrego a ti por completo por favor hazme un objeto de tu misericordia quien no tiene conciencia de Krishna piensa yo mismo me protegeré o mi sociedad comunidad o estado me brindará protección tengo muchísimos protectores ¿por qué voy a preocuparme de Dios? ¿por qué habría de acudir a Krishna? esos sinvergüenzas que no tienen ninguna protección pueden ir a Krishna pero lo cierto es que a menos que Krishna le brinde protección no puede estar protegido eso se declara en el Srimad Bhagavatam 7.9.19 cuando Pralat Maharaj ofreció oraciones a Krishna en la forma de Nui Sinhadeva le dijo mi querido señor no debemos pensar que porque un niño tenga un padre y una madre tiene plena protección si Krishna no protegiera al niño el niño no podría estar protegido ni siquiera si tuviera miles de padres y madres Pralat también dice No ha de pensarse que un buen médico o una buena medicina puede protegernos de una enfermedad supóngase que un hombre rico está padeciendo de alguna enfermedad y que contrata a un médico por de primera y toma medicinas de primera significa eso acaso que su vida está garantizada no si Krishna no le brinda protección él morirá pese al buen tratamiento médico y a una buena provisión de medicinas de la misma de la misma manera continúa Pralat puede que alguien tenga un buen barco pero eso no garantiza que no se ahogará en el océano si tú no lo proteges puede ahogarse en cualquier momento la naturaleza presenta muchísimas dificultades y aunque los científicos pueden que traten de inventar algo para detener esas dificultades que se presentan en la lucha por la existencia a menos que Krishna nos brinde protección sus inventos no servirán de nada Kuntidevi sabe eso y por consiguiente aunque es la madre de Arjuna y Bhima los grandes guerreros aún así piensa aunque mis hijos son grandes guerreros no bastan para brindarnos protección nada puede brindarnos protección aparte de tus pies de loto este verso ilustra la posición de un alma entregada que busca la protección de Krishna si permanecemos en esa posición sabiendo que nuestro único protector es Krishna y que nuestro único deber es servir a Krishna entonces nuestra vida es un éxito es un éxito y que no se puede ser un éxito no se puede ser un éxito ser un éxito Gracias.